Precisamente, una persona de la audiencia extranormal es quien nos hizo llegar la información de que cerca de su vivienda habían visto a personas realizando encantos y teniendo comportamientos extraños. Una tarde mientras este se adentraba en el bosque con su vehículo, pudo captar lo siguiente. Mira, mira, esta es la flama que te digo, güey, que cada año la hacen. Estos güeyes están cabrones netas, güey. Usted en su casa, por favor, ponga mucha atención. ¿Qué fue eso? Señores, ¿no les llega un aroma? ¿No les llega un aroma como... no lo quiero decir, pero como sangre? Cuidado, ¿eh? Exactamente. Alguien nos está observando. Sí, ¿sabes? No es... ¿No es sangre? ¡Ay, cabrón! Mira, no, güey. Escucha. Se escuchan en las dos camas. Que está bailando. Otra vez el pinche puerco, güey. Se acaba de meter dentro de las piedras. Y sigo sintiendo que algo nos está viendo. Tal cual. Voy a ver, alguien, salgan, salgan, caminen once pasos, voy detrás de ustedes. Once pasos, por favor, los dos juntos, en el nombre de Dios Padre. ¿Dónde fuimos a... A meternos? Hay que aprendernos el camino de regreso, ¿eh? Por si tenemos que salir. Si tenemos que salir con él. ¡Adiós, Satanás! ¡Adiós, Satanás! ¡Adiós, Satanás!